Indígenas de Arauca conmemoraron el Día de los Pueblos Indígenas con una feria artesanal en la plazoleta de la Alcaldía. Con los recursos recaudados por la venta artesanal, sería para los gastos de las familias de los nativos. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, algunas comunidades lo conmemoraron con una exposición artesanal en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca. En este momento estamos participando en una feria, mostrando toda la parte cultural, una parte de nuestras artesanías, de las diferentes comunidades que son los sicuanis y los ingas, que están mostrando las artesanías. Para Sandra Arellano, vocera de las comunidades indígenas en Arauca, estas comunidades realizan todos estos trabajos artesanales unidamente. Nuestras comunidades indígenas son unidas, perseverantes y entre todas muy supervivientes. Durante todos estos años hemos sabido también supervivir a través de nuestros territorios, reforzar también nuestra cultura, nuestra parte económica. Y esa es la parte que estamos mostrando aquí, que las comunidades indígenas, a pesar de tener diferencias entre la economía, que son la parte de pesca, siembras, también tenemos nuestra parte artesanal. La nativa manifestó que en la feria artesanal en la plazoleta de la Alcaldía, presentaron todos los trabajos que realizan sus indígenas. Estamos mostrando varios productos, que entre esas están las mostacillas, los collares, las manillas, los aretes, y la parte de los ingas, pues de medicina tradicional. Con los recursos que se obtengan por las ventas, son para sobrevivir las comunidades indígenas. Es una parte de sobrevivir que es por medio de las artesanías, por medios artísticos también, de mostrar nuestra, bueno, es una parte de mostrar nuestra, como la parte económica, simplemente una parte. Los indígenas del municipio de Arauca presentarán en todas las ferias artesanales sus productos que elaboran diariamente.